Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad Está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar Después de ocho horas de andar laborando Desesperanza se siente en el hogar Pues con la friega que hay Está para progresar Y así han pasado decenas Pues en un mundo globalizado La gente pobre no tiene lugar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!